muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de close up en este sábado 26 de octubre hoy corresponde realizar el close up al gobernador de san luis potosí ricardo gallardo es un aliado incómodo al venir del verde y tener bastantes antecedentes cuestionables siéntese y póngase cómodo ya está aquí bienvenido vamos pues al close up de ricardo gallardo gobernador de san luis potosí ricardo gallardo cardona alias el pollo actual gobernador de san luis potosí por el partido verde es uno de los mandatarios más polémicos a nivel nacional pues cuenta con un oscuro historial que va desde el uso de recursos públicos hasta señalamientos por lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada el nombre de ricardo gallardo volvió a colocarse en la opinión pública recientemente luego de que en días pasados el periodista jaime hernández en su columna las cúpulas la cual se publica en el diario pulso san luis potosí denunció que el gobernador realizó una visita al prestigioso centro encuestre en catar ubicado en la costa oeste del golfo pérsico en asia la visita de este político quedó registrada en un vídeo que fue publicado el pasado mes de junio en la cuenta de equis de este ecuestre y retomado por pulso san luis potosí medio local la grabación de sólo 22 segundos capturó uno de los momentos más felices del gobernador conocido por su afición por los caballos la visita a este centro no fue mencionada en ningún comunicado oficial ni en los mensajes del mandatario en sus redes sociales como gobernador según la información del vídeo que relata el periodista hernández gallardo cardona fue acompañado por su esposa la hora senadora del verde ruth gonzález silva también por francisco marmolejo cervantes presidente de la división de educación superior de la catar foundation y también por el embajador de méxico en catar roberto ordórica los viajes del gobernador fueron justificados como esfuerzos para establecer acuerdos comerciales según sostiene hernández en su texto la visita a este centro habría sido pagada con recursos públicos del gobierno potosí pasamos al primer close up un historial obscuro el escándalo ha perseguido a ricardo gallardo inclusive desde varios años antes de que asumiera el cargo como gobernador de san luis potosí paula sofía vázquez y juan jesús garza onofre relatan en su libro la mafia verde como ricardo gallardo cuando era candidato del partido verde en san luis potosí sorprendió inclusive a la propia militancia del estado fue jorge emilio gonzález martínez mejor conocido como el niño quien decidió de manera unánime postular a ricardo gallardo sin consultarlo con sus afiliados los autores de este libro señalan además que gallardo fue elegido debido a que ya había ganado dos elecciones en la entidad y además era una persona cercana a los dirigentes del partido verde la familia de la hora gobernador había estado al frente del municipio ya de soledad graciano desde el año 2009 en donde formaron además un grupo denominado la gallardía que según militantes y adversarios políticos se había encargado de controlar la vida de todo este municipio a pesar de su respaldo político ricardo gallardo no tenía una buena imagen entre los potosinos en 2006 cuando él y su padre de mismo nombre ricardo gallardo formaban parte del prd fueron denunciados por militantes del mismo partido ante el comité estatal por vínculos con el cártel del noroeste organización delictiva surgida de una fracción de los setas sin embargo la querella fue ignorada años más tarde en enero de 2015 gallardo entonces alcalde con licencia de soledad de graciano fue consignado a un penal federal de hermosillo sonora esta vez como presunto responsable de delincuencia organizada y lavado de dinero por el desvío de al menos 200 millones de pesos del erario municipal todo este desvío a empresas de las que era accionista mayoritario el día de hoy 6 de enero se cumplimentó la orden de aprehensión dictada por el juez primero de distrito de procesos penales federales con sede en hermosillo sonora en contra de josé ricardo gallardo cardona presidente municipal con licencia de soledad de graciano sánchez en san luis potosí por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita el día de hoy fue ingresado al centro federal de redactación social número 11 en hermosillo sonora para ser sujeto a proceso por los delitos que se le imputan un dato que ilustra el estilo de vida mantenido por este ex servidor público es que en su declaración patrimonial manifestó ser propietario de un bolín violín valuado en más de 5 millones de pesos a continuación se muestra una fotografía del presunto responsable para que la ciudadanía lo reconozca y en caso de haber sido víctima de algún delito lo denuncia al centro de atención ciudadana de esa procuraduría tras permanecer 11 meses recluido nada más ricardo gallardo fue puesto en libertad en diciembre del año 2015 debido a que el mp no presentó los elementos probatorios necesarios para comprobar estos señalamientos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y también nexos con el narcotráfico asimismo los autores de la mafia verde paula sofía vázquez y tito onofre mencionan en este libro que en el año 2021 en medio de la contienda electoral la secretaría de hacienda y crédito público presentó ante la fiscalía general de la república a nivel federal una denuncia de hechos contra 20 personas morales y 19 físicas bajo la dirección de ricardo gallardo padre e hijo en la que detalla un esquema de desviación de recursos de los municipios de soledad graciano y también el municipio san luis potosí donde habían ocupado cargos públicos pese a los señalamientos la dirigencia estatal del partido verde eligió a gallardo como su candidato a la gobernatura de san luis potosí en el año 2021 y con una alianza insólita junto al pt morena por su parte decidió postular a mónica rangel la campaña de ricardo gallardo estuvo marcada por el derroche de recursos situación que le valió una simple multa de 4.3 millones de pesos por su parte la candidata de morena acusó el abandono de su partido de hecho días antes de la elección mario delgado entonces dirigente del partido morena viajó san luis potosí personalmente para anunciar la declinación de morena a favor de gallardo los autores del libro la mafia verde interpretan lo siguiente ni morena iba a perder la oportunidad de sumar un estado más a sus filas ni el verde iba a desairar a su aliado en el gobierno federal pasamos al siguiente close up un aliado incómodo a pesar de su cercanía con el partido morena ricardo gallardo no es visto de buena manera por algunos miembros de este partido luego del histórico triunfo del partido oficialista en las elecciones del 2 de junio de este 2024 gerardo fernández noroña acusó al gobernador ricardo gallardo de haber emprendido una campaña agresiva en contra de morena allá en san luis potosí fue a través de un vídeo difundido en sus redes sociales donde el entonces diputado federal del pt señaló que esta campaña provocó que la alianza morena pt y verde no consiguiera un escaño más en el senado de la república situación que ponía en ese entonces en riesgo la aprobación del llamado plan c impulsado por el entonces presidente lópez obrador yo creo que se van a lograr sin mayor dificultad eso que se ganó más 93 por ciento de los senadores de mayoría es una respuesta impresionante ahí se paga fíjense se paga noroña 2030 el abuso de el gobernador de san luis este el pollo le dicen el mismo así este gallardo tony real tesla noroña el siguiente presidente en 2030 este yo creo que le abrimos acá no porque si se siente cabrón el calor el otro día trajo el ventilador carlos este pasó por encima de morena y el senador de minoría se lo quedó el preán ahí ya sólo nos faltaría aún los hubiera no existe ya está pero si fue un abuso un abuso un abuso y un error político serio donde se está viendo el ombligo él está pensando en su sucesión y dejó vivos dos candidatos del preán el senador o senadora no sé que que la fórmula quien si lleva a mujer un hombre primero el preán y a la quien está en la alcaldía de la capital de san luis potosí entonces ahí con desde la desde la etapa organizativa y la pre campaña y la campaña muy agresivo el verde ahí en san luis en contra de morena esperanza agresivo físicamente inclusive con dificultades en todos los eventos que se tuvieron y ahora este si el agravio es es grande de hecho esas declaraciones del entonces diputado del pt noroña provocaron disgusto al interior del partido verde al grado de que la dirigente karen castrejón emitió este mensaje a las acusaciones y señalamientos que hace el diputado noroña al gobernador del estado de san luis potosí ricardo gallardo cardona respecto del resultado en la pasada elección le decimos que miente y que no le vamos a permitir por ningún motivo la calumnia y la descalificación a nuestro gobernador primero usted miente al decir que fue un abuso le aclaro que no existió ningún tipo de abuso ni el gobernador gallardo pasó por encima de nadie porque él es un demócrata que respeta la ley y al pueblo de san luis potosí que está dedicado a gobernar y a dar los mejores resultados a su gente por ello es que en todas las encuestas de evaluación de gobernadores a nivel nacional siempre aparece entre los tres primeros lugares segundo ricardo gallardo cardona respetó el proceso electoral al no intervenir en las elecciones como lo marca la ley no sé qué es lo que usted hubiera deseado tercero usted ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio el partido verde a nivel nacional se comprometió y trabajó para alcanzar el plan c la mayoría calificada en la cámara de diputados y en el senado de la república logramos aportar cuatro senadores de mayoría adicionales a los que conseguimos mediante la coalición estos son en los estados de oaxaca y chiapas además de esos dos de san luis potosí cuatro senadores que fueron electos por el partido verde a diferencia de los cero del pt y logramos un senador más por la vía plurinominal que su partido lo que suman cinco senadores adicionales para la coalición entonces el cuestionamiento debería hacerle usted a su partido y no al gobernador del verde cuarto el verde intentó contribuir con senadores adicionales para el plan c en los estados de tamaulipas baja california sinaloa tabasco y tlaxcala lo intentamos e hicimos nuestro mejor esfuerzo pero desgraciadamente esto no se logró y no veo que usted cuestiona esos gobernadores será que le da miedo que esos gobernadores son de morena quinto en san luis potosí se logró para el movimiento los dos senadores de mayoría pero también seis de los siete distritos federales resultado que no había alcanzado nunca antes para el movimiento en la historia de san luis potosí luego del mensaje de la dirigente del partido verde karen castrejón noroña publicó un nuevo vídeo en el que mantuvo su postura pero expresó su respeto a sus aliados y llamó a hacer un balance de los resultados de la contienda previamente en enero de 2024 antes de la elección el expresidente andrés manuel lópez obrador había criticado a gallardo por expresarse a favor de la candidata oficialista claudia sheinbaum pero durante el periodo de intercampañas que no se podía el expresidente además señaló que gallardo cardona era un representante del gobierno por lo que no podía expresar su preferencia electoral por ello el exmandatario pidió a los funcionarios respetar las reglas ayer voy a adelantarlo en un acto que tuvimos en san luis potosí gobernador expresó ahí su preferencia yo no pude ahí replicar por razones no es obvias se trata de una autoridad soberana los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos Además, iba a ser escandaloso No estoy de acuerdo con esas expresiones Pero no pude ayer mismo manifestarlo Ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al gobernador de San Luis Potosí Es mi amigo Además está siendo un buen gobierno Pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó De que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno Que hay que cuidar mucho eso Gracias por habernos acompañado a este close up del gobernador Ricardo Gallardo Gracias por sus comentarios, por sus likes, dislikes y superchats Esto fue información de Obed Rosas No se pierda la siguiente misión No se pierda la siguiente misión Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.